Ya que estamos todos, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a retomar la casa de gallego. En la que si acordáis, estábamos viendo la diferencia que había entre el porqué y el negativo. Pesano, no porque hago, porque han visto, costará un poco, pero en tu casa. Lisa, tú no te preocupes. ¿Cuándo me quieres igual con mi madre? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo me quieres? Nuestro baile acaba de volver. Y hoy mismo, abandonaré y será. ¡Haltita fila! ¿Qué? ¿Que tú me vas dando la mano a mí? ¿Sabías que un día de esta? ¿Un los hermanos suena? ¿Un fútbol de la vuelta? Que sea la última vez que te escuche diciendo esta frase. Tú no sabes con quién estás hablando, como yo se lo digo a mis hermanos. Os vais a enterar. ¡Fuera de mi vista! Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Y bueno, ¿qué será de nosotros? Y cuando mataron a mi compañero, comprendí que debí huir. Mi familia echaba el peligro por mí. Allí, no nos hacen caso como a los hombres. Salimos huyendo. No sé si todas, pero muchas sí. Hermanos de mafia que nos utilizan. Yo pronto tuve que salir porque quedé huérfana de padre y de madre. Mis hermanos y yo fuimos repartidos entre nuestros tíos y... Que mi vida le pasé tan fácil. ¿Por ahí? Fue... Fue... Fue ver ese hombre. Fue ver ese hombre. Ficar su mirar a mí. Y saber que mi vida y no se es un calvario. Me exclamó de mi tío. Me propuso irme del país. Gracias. Gracias. Gracias por escucharme. Aplausos. 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 Aplausos.